Me parece que es un lindo regalo, ahí preparamos la orquesta, la gente está esperando Bueno, esto es un honor para mí cantar en este programa Soy vulnerable de tu lado, más amable Pará, 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 pará Tiene que entrar Massa, tiene que entrar Scioli, Andrés por supuesto y Charlie Y de este lado, Trebuch Trebuch ¿Quién más canta? Feynman me gustaría que te canta bien Bueno, porque esta es pura letra, viste, esta no da descalzo Bueno, por eso ¿Cómo lo dividimos? Si hacemos cuatro estrofas Claro, cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Esto no lo preparamos Tiene que ser En absoluto Por cada uno me parece que tiene que ser cada personaje, ¿no? Ok, ok ¿Está bien? Dale Mirá que esta no tiene intro casi No, no, no Que arranque Andrelo Que es el compositor Sí, claro Arranca Andrelo Es un honor, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, no, no Soy vulnerable De tu lado más amable Soy carcelero De tu lado más grosero Soy el soldado De tu lado más malvado Y el arquitecto De tu lado Dos incorrectos Sergio El propietario De tu lado más caliente Soy dirigente De tu parte más urgente ¡Qué bien! Soy artesano De tu lado más humano Y el comandante De tu parte De adelante Soy inocente Trebu De tu lado más culpable Pero el culpable De tu lado más caliente Ah, mirá vos Soy el custodio De tus ráfagas de odio Y el comandante De tu parte de adelante Rapea No, Charlie Perdí esa imagen A tu lado Estoy en mi vida No Va a nacer Un malvuto De partida La boquita puede contar Soy malvuto De tu lado Más profundo Por un segundo Toca el piano En tu cuerpo Doy el puto ¿Qué más quisiera Que pasar La vida entera Como estudiante El día de la primavera Siempre viajando En un asiento De primera El comandante De tu parte De adelante No, de la República Es que haré Es que haré En la vida entera Como estudiante El día de la primavera Muy bien Darcelo Muy bien Siempre viajando En un asiento De primera El carpintero De tu bernalza De madera Espectacular ¿Qué más quisiera Que pasar La vida entera Como estudiante El día de la primavera Fumando fallo Siempre viajando En un asiento De primera El carpintero El carpintero De tu fallo De madera Soy el culpable De tu lado Más humano Pero el culpable De tu lado Más caliente Guarda el piano Soy el custodio Soy el custodio Soy el custodio De tus ráfagas De odio El comandante De tu parte De adelante Sí Sí Y estoy pidiendo Imagen a tu lado Veo Nelly Estoy Estoy Yo es que Yo mañana Hacía un nuevo Punto de partida ¿No? Y Y sí Boludo Estoy vagabundo De tu lado Profundo ¿No? Nera Como estudiante El día de la primavera Soy Siempre viajando En un asiento De primera El carpintero De tu alza De madera Qué grande Muy bien Esto Yo no sé si la gente Lo va a ver Hermoso ¿Cuánto va? Ah sí Improvisado Yo ni sabía En eso Yo te digo la verdad Estamos para Villa Carlos Paz Pasen un mes